¿Qué es el Flip Classroom? A España varias veces ya. Son dos profesores de instituto, quizá con las mismas preocupaciones de la niña de los caracoles, y vuestra dice, hay que hacer algo diferente para conseguir que los alumnos trabajen y evidencien su aprendizaje de una forma diferente. Y entonces empezaron a grabar vídeos sobre sus clases, eran profesores de ciencias, matemáticas, etc. Y al final vieron que aquello funcionaba y le dieron nombre al Flip. Los que seáis de inglés ya sabéis que Flip significa al revés. Por eso otra denominación de Flip Learning es aprendizaje al revés, aprendizaje inverso. En Centroamérica y Sudamérica tienen el aprendizaje volteado. Bueno, ahí tienen muchas denominaciones. Realmente ellos tampoco, clase al revés o clase inversa, ellos tampoco le dieron un paradigma, o no justificaron un paradigma metodológico detrás, sino que había gente que lo había hecho como Eric Masur. Eric Masur, luego os hablaré un poquito de él, es el padre de lo que se llama el Peer Instruction. Aprendizaje entre iguales. Entonces de ahí viene un poco todo. Entonces, ¿en qué consiste el Flip Classroom? Pues fijaros que es muy fácil, con lo que hemos visto antes. El Flip Classroom consiste en aprovechar al máximo el tiempo de aula. Listo. Aprovechar al máximo el tiempo de aula. Es decir, que cuando los alumnos lleguen a clase, sean capaces de hacer cosas porque han hecho otras cosas previamente. ¿Qué cosas han hecho previamente? Han trabajado, ya veremos cómo, lo que llamamos las habilidades de pensamiento de orden inferior. Ya sabéis que Bloom, Benjamín Bloom, en los años 50, pues fijaros, todo esto que se está hablando de la nueva pedagogía, la nueva educación, esto no es nuevo, esto es todo viejo, pero es lo lógico. Benjamín Bloom dijo, podemos diferenciar entre habilidades de pensamiento de orden inferior y de orden superior. ¿Las de orden inferior cuáles son? Conocer, comprender, analizar, y luego ya entraríamos en la orden superior, que serían aplicar el conocimiento, evaluar el conocimiento, sintetizar el conocimiento. Pero sus discípulos, los discípulos de Benjamín Bloom, que en paz descanse, en el año 2010, cambiaron un poco el paradigma. Y dijeron, hombre, realmente, ahora mismo no es conocer, sino es conocer o recordar, porque hay muchas cosas que ya se saben o que incluso ya se han investigado. Seguro que alguno de vosotros, cuando se ha preguntado lo de los estados de la madre, dice, ah, si es verdad. Bueno, yo sabía que habían cinco, pero ahora son seis. No, pues estamos activando determinados procesos cognitivos. ¿Y quién sabe cuál es, según los discípulos de Bloom, cuál sería la forma en la que una persona, en este caso un alumno, evidencia lo que ha aprendido? Bueno, ¿cómo evidenciaría lo que ha aprendido de una manera tajante, sin necesariamente hacer un examen? Tiene una palabra. Aplicando, hay más que aplicar, porque tú puedes aplicar y realmente no es aplicar, crear, crear. Cuando un alumno crea algo y esa creación es buena, está evidenciando que lo ha aprendido. Se lo hace bien. Y uno de los ejemplos más claros es cuando alguien les explica a otro alguien. Que tú le explicas a alguien algo y dices, uy, que bien me lo sé. Me lo sé, lo verbalizo, lo comprendo, me acabo de dar cuenta de que me falta un paso. Estás creando un conocimiento, estás creando una opinión, estás creando lo que sea. Por ejemplo, hay colegios, yo llevo ya varios años visitando muchos colegios que hacen flip classroom, donde los alumnos que van más avanzados, porque los vídeos de matemáticas para saber cómo se hacen determinados problemas, ya lo saben, crean vídeos para sus compañeros, pero no os podéis imaginar qué calidad de vídeos. Debo hablarnos un poco de eso. Entonces, esta es la clave del flip classroom. Si os queréis dormir ahora ya, aprovechar al máximo el tiempo en el aula. Y fijaros que aprovechar al máximo el tiempo del aula implica tener una relación lo más personal posible con los alumnos. Y eso es lo que dice el propio John Berman. John Berman, un poco ahora, él ha creado un movimiento a nivel mundial, que se llama The Flip Learning Global Initiative, podéis buscar en internet, John Berman, FLGI. Y ahí, bueno, él está continuamente viajando, ya por supuesto ha dejado de ser profesor de secundaria, ahora viaja a Nueva Zelanda, Australia, Europa, aquí como decía, ha venido dos veces, a hablar de todo esto y de cómo esto puede enriquecer, no solo la escuela, sino puede enriquecer el paradigma educativo de un país a lo largo del tiempo. Porque es de sentido común. Sí, todo eso lo tenéis ahí. De cualquier forma, tenéis la página que creamos hace cuatro años ya, ahora va a hacer cuatro años, que se llama theflipclassroom.es. Yo no sé si se podía proyectar eso. Estamos en ello. Vale, pues theflipclassroom.es es una página donde después de cuatro años ha habido 1.100 profesores que han contado sus experiencias de Flip Classroom. Yo os invito a que lo hagáis. Si esto os gusta y en septiembre empezáis a aplicar el Flip Classroom, no queremos una tesis doctoral. Lo que queremos es, hice un vídeo, busqué un vídeo, trabajé de tal manera y al final estos son resultados. Un desastre total, que suele pasar al principio, ¿no? Bueno, pues lo cuentas. Entonces, 1.100 experiencias de todos los niveles educativos, con todo tipo de herramientas, con todo tipo de materias de aprendizaje. Yo os invito a que la veáis. Bueno, entonces, fijaros que hemos dicho, aprovechar al máximo el tiempo de clase y además llevar a cabo una relación lo más personal posible con el alumno. Esa es la filosofía del Flip Classroom y para eso queremos llegar a hacer Flip Classroom. Bien, realmente no es posible, seamos sinceros, llegar a atender a cada alumno de una manera personalizada. Eso es imposible. Entonces, podemos llegar a unos, a muchos, a bastantes, pero no podemos llegar a todos. Con lo cual, hay una forma de representar el conocimiento. ¿Os acordáis de la famosa pirámide del aprendizaje? Donde están las habilidades de pensamiento de orden inferior abajo, en la superior. Dice, realmente el aprendizaje en el Flip Classroom se representaría, luego lo podemos ver, como un diamante. Donde las habilidades de pensamiento de orden inferior, como decía antes, se trabajan fuera del aula, hay una parte interna que es donde el diamante se ensancha, que es la que trabajaremos en clase. ¿Y qué trabajaremos en clase? Sobre todo la evaluación diagnóstica, sobre todo la aplicación del conocimiento y sobre todo la colaboración. Para que luego haya otras partes que se pueden trabajar fuera o dentro. Por ejemplo, la creación. Crear algo es muy costoso. Entonces, por eso precisamente, el Flip Classroom se conecta muy bien con metodologías de tipo inductivo. ¿Qué metodologías de tipo inductivo conocéis? Metodologías didácticas. A ver. Ya sabéis que una metodología inductiva, una explicación es una actividad deductiva. Es una transmisión de conocimiento. Y un planteamiento inductivo es en el que al alumno le haces pensar por algo para que indague, piense, etc. El máximo representante de la historia del pensamiento que trabaja lo inductivo era Sócrates. Sócrates trabaja la indagación. Era un maestro que hacía más preguntas que dar respuestas. Le hacía pensar al alumno. Pues esas son las metodologías de tipo inductivo. ¿Conocéis alguna? Muy bueno. El aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? ABP. ¿Otro? Rutinas de pensamiento. ¿Otro? ¿Aprendizaje basado? ¿En? Aprendizaje cooperativo que de alguna forma es una forma de hacer proyectos, ¿no? Aunque habría destrezas de cooperación básicas y avanzadas. ¿Más? Aprendizaje basado en descubrimiento. Eso se le llama el DBL. Discovery Based Learning. Todo esto tiene ya sus acrónimos. Discovery Based Learning. Project Based Learning. Problem Based Learning. Exactamente. Problem Based Learning. ¿Qué es diferente que el Project Based Learning? En el aprendizaje basado en problemas, ¿qué es lo que nos tiene que dar el alumno? Una solución. Como lo de los caracoles. Una solución. ¿Vale? Claro, tiene que justificar por qué llega esa solución. Con lo cual, un aprendizaje basado en problemas siempre empieza con una pregunta. ¿Verdad? Y acaba con una respuesta. Que puede ser individual, puede ser en grupo, trabajando en cooperativo. ¿Vale? Claro, ahí tiene que haber... Luego hablaremos de esto porque es muy importante. Tiene que haber un proceso claro. ¿Y en el de proyectos? ¿Cuál es el resultado? Un producto. Un artilugio. Un artefacto. Una obra de teatro. Un vídeo. Lo que nosotros queramos. Donde se tiene que evidenciar el aprendizaje. ¿Vale? En el de descubrimiento, por lo mismo. En el aprendizaje basado en la indagación. En lo que queráis. Entonces, esto ahora mismo es algo que está... Pues el Flip Classroom se lleva muy bien. ¿Por qué? Porque el Flip Classroom, que no es una metodología didáctica, se lleva bien con todas esas metodologías didácticas de tipo inductivo. ¿Por qué? Con el Peer Instruction se lleva muy bien también. Con las inteligencias múltiples se lleva muy bien. Porque todo el tiempo de clase se puede dedicar a que el alumno haga. Porque... Y aquí hay un... Yo creo que algo un poco perverso. Cuando muchos profesores no saben de metodologías inductivas y dicen, ¡Ah, que haga el alumno! Sí, sí, pero para hacer hay que saber. Claro, es la combinación. Sé y sé que no sé. Por lo tanto, como sé lo que no sé, voy a aprender con la ayuda del profesor, de mis compañeros, de lo que sea, y voy haciendo. Saber hacer para hacer saber. ¿Es así? Ese es el ciclo. ¿Vale? Entonces, la parte de saber, ¿dónde se da? En casa. Fijaros, que no le vamos a llamar... Si sois buenos flippers, no le llamaremos casa. Le llamaremos el espacio individual. El espacio individual es donde el alumno trabaja, que puede ser en su casa, puede ser en la biblioteca, o puede ser en el aula. Es decir, hay profesores... Una pena que no podamos ver un vídeo de un profesor americano, de Randy, que dice, es que yo, mis niños de 9 años, yo no quiero que vean vídeos en casa. Bastante vídeos. Quiero que los trabajen en clase. Y entonces él se divide, divide la clase. Unos están viendo vídeos de matemáticas y él está atendiendo a otros alumnos que tienen dificultades en matemáticas. Y luego los va cambiando. Es una modalidad que se llama flip in the classroom. La modalidad flip in the classroom. Hombre, de alguna manera no llegas a aprovechar todo el tiempo de clase. Entonces, habría que pensar cuál es el contexto donde tú te mueves, qué tipo de alumnos tienes, qué edad tienen, si tienen medios en casa para poder los vídeos, etc. Y de alguna forma estamos trabajando o estamos incidiendo en otro de los problemas de la educación ahora, que es el tema de los deberes, ¿a que sí? Los problemas dicen, ahora, pues más deberes. No, más deberes no. Otros deberes. Es decir, quitémonos esos deberes absurdos que tantas veces estamos trabajando, que no sirven para nada, no sirven para nada, porque no son más que rutinas, pero no de pensamiento. Son rutinas y vamos a trabajar cosas que verdaderamente merezcan la pena. Son ecuco. Son ecuatro. ¡Gracias!